Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CAROL. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del club de creadores de CAROL. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. Hoy vamos a realizar estos hermosos topos. Materiales, piedras tipo gota, cordón de SUTASH, los colores deseados, el strass, candela, tijeras, el postecito y la silicona y nuestras telitas. Como ya lo hemos repetido en ocasiones, nuestro cuadrito untadita y al centro. Hacemos presión sin cortar nuestro cordón. Vamos a aplicar silicona en todo alrededor de nuestra piedra. Acuérdense que la forma nos la dan nuestras piedras. Siempre empezamos por el centro de la piedra. Entonces, como vamos a hacer estos pequeños entraditas, dejamos unos 3 centímetros hacia abajo y empezamos a girar nuestro cordón. Miren, de esta forma. Cortamos. Entonces, vamos a colocar el strass. Tampoco lo corto. Entonces, como tenemos untadita nuestra telita de silicona, no vamos a aplicar más. Y mire que yo sin cortar, voy dando el movimiento y corto lo que ya utilizamos. Mire que yo no corto sin antes no haberlo pegado. Para evitar que nos quede menos o que nos sobre quede menos. Aquí si ya aplicamos otro toquecito de silicona, porque ya está un poquito seco. Entonces, si se nos seca mucho, se nos puede despegar nuestro accesorio. Entonces, vean, siempre el cordón tiene que ser paradito. No ha costado. Paradito, miren. Aquí como se nos metió un poquito el strass, entonces tratamos de sacarlo y cortamos. Ahora va otro bordecito de morado. Acuérdense que las vueltas que ustedes le quieran dar a nuestro accesorio. Si lo quieren en diferentes colores, pues diferentes colores. Las vueltas, las que ustedes quieran. Y dependiendo la vuelta si nos queda el tamaño. Y también el tamaño nos lo da la piedra. Listo. Aquí ya nos quedó este. Entonces vamos a hacer las orejitas, digámoslo así. Ustedes saben que yo corto. Entonces, como aquí no tenemos piedra ni nada para darle la forma, la forma la damos con la yema de los dedos. Hacemos esta forma. Entonces, cuando ya lo tengo así, giro, aplico la silicona, y acuérdense que aquí va como acostadito. No van paraditos, sino aquí si los acostamos para que no nos quede. Entonces, antes de pegarlo bien, yo trato de hacerle la forma, la formita, ¿sí ven? Entonces, corto nuestro. Y aquí hago lo mismo. Un toquecito de silicona. Con la yema de los dedos, es que yo le hago como la formita. Porque no le vamos a colocar piedrita. Si ustedes quieren, le colocan la piedrita como hemos hecho en proyectos anteriores. Y corto. Entonces, cuando ya lo tengo así, ya trato de que me queden parejitos. Mira. Bien. Un camiso. Tratando de que me quede lo más parejo posible. Luego que ya he hecho eso, entonces ahí sí ya corto. Acuérdense que por tiempo, no podemos dejarlo secar, pues, como lo que quisiéramos. Pero la idea es dejarlo secar un tricitico, para poder cortar. Entonces, ustedes saben que acá, yo le hago el piquecito. Y el piquecito, por eso yo recomiendo mucho, tijera con puntica. Para que los acabados de los piquecitos nos queden mejor. Todo esto lo voy organizando. ¿Sí bien? Entonces, puedo empezar a quemar. Siempre la candela a nuestra mano. Porque como hay veces cortamos y nos quedan como los pelitos, digamos, del paño. Ahora, esta parte es lo mismo. Quedó un pedacito de telita. Entonces, hago lo mismo. Toquecito al centro. Aplicamos toquecito de silicona en todo el borde de nuestra piedra. Cogemos nuestro strass bien al bordecito. Como si fuera nuestro cordoncito. Se pega de la misma manera. Cortamos lo que ya utilizamos. Lo acomodamos. Así ya nos quedó. Entonces, ¿ahora qué hago? Vuelvo y coloco silicona. Y le coloco nuestro cordoncito. Aquí dejo una colita muy cortica. Porque, pues, no necesito mucho. Acuérdense, cuando no vamos a hacer vuelticas ni nada. Pues, utilizamos lo mínimo de cordón. Aquí. Como ya se nos está volteando. ¿Sí ven acá? Entonces, yo lo levanto. Y que el strass me quede plano. No que se nos voltee como si fuera paradito. No, señoras. Venga. Ahí ya quedó la forma. Entonces, ya. El cordón sí tiene que ser paradito. El strass bien acostadito que nos quede bien planito. Entonces, hacemos lo mismo. Cortamos. Bien a ras. Quemamos de una vez. Esto va a ir acá. La picamos silicona en el centro. Mire que todo es como de partecita. Pero todo se trabaja igual. Entonces, vamos a pegarle nuestro topo acá. Ustedes lo pueden hacer. Que esta puntita quede hacia abajo. Entonces, el pincito lo colocamos acá. O, vamos a colocar el postecito a este lado de arriba. Ahí ya como ustedes lo quieran acomodar. Acuérdense que cuando vamos a colocar el topito, yo aplico un toquecito más de silicona. Ahora, aplico la silicona en el bordito. Acuérdense que el bordito es lo que necesito que pegue bien. Con nuestro otro pedacito de nuestro cuadrito, hago nuestra terminación. Lo tiro hacia abajo y simplemente hago la silueta cortando. Acuérdense que si tenemos una buena punta en la tijera, los cortes nos van a quedar mejor. Acuérdense que por tiempo no nos seca muy bien la silicona. Y entonces, por eso es que se nos pega la tijera. Pero ya con nuestro tiempito, lo podemos hacer dejar secar un poquito. Entonces, ya saben que todas estas pelucitas, simplemente para que no nos quede pronto pellizcadito, ahí como todo. Acuérdense que hago presión para que quede bien pegadito. Entonces, acá ya nos quedó nuestro topo. Si lograron hacer este reto, no olvides publicarlo en el Instagram y etiquetarlo. A mí me encuentran en mis redes sociales como SariDesign, en Facebook y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad. A mí me encuentran en mis redes sociales. 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 A mí me encuentran en mis redes sociales.